En el saco, la sequía genera estragos. Vamos a comentarles en este primer material lo que le ocurrió a un tractorista que murió allí trabajando encima de su máquina. Y por otro lado, también en el siguiente material que ya les presentamos, van a observar lo que ocurrió en el departamento de Boquerón, donde hallaron a varios animales muertos. El propietario de la estancia, identificado como Nelson Guido Hachbach Fritz, recibió una llamada telefónica de su capataz comentándole que encontraron a Miguel Ángel Rodríguez Cristaldo, de 43 años, sentado en un tractor ya sin signos de vida. El fallecido se desempeñaba como maquinista de dicho establecimiento y se encontraba realizando trabajos en uno de los callejones a bordo de un tractor. No observaron rastros de violencia física o heridas, según menciona el informe policial sobre el caso, por lo que presumen habría perdido la vida a consecuencia del calor extremo. Los administradores de la estancia donde ocurrió el hecho se encargaron de trasladar el cuerpo sin vida en un avión privado fue llevado hasta el hospital de Villa Choferes del departamento de Boquerón para la certificación de la defunción y posteriormente fue llevado hasta Encarnación, de donde es oriundo esta persona que perdió la vida en medio del intenso calor que atraviesa el Chaco paraguayo en los últimos días. Productores del departamento de Boquerón hicieron llegar fuertes imágenes sobre la situación de los animales silvestres que prácticamente se encuentran desahuciados por la falta de agua. Incluso hay zonas donde no llueve desde el 14 de abril. Las ciudades afectadas son Pozoondo, Prat Gil, Pelicano, Pelícano y Joel Estigarribia, entre otras, según informaron medios locales sobre la situación. Según Benigna Álvarez, hija de un productor de Joel Estigarribia, quien reportó sobre los animales silvestres que mueren por falta de agua, la situación se torna cada vez más preocupante. Pide que las autoridades hagan algo para salvar la vida silvestre, que se construyan tajamares, que se carguen agua y que pueda realizarse el rescate de las especies que están pereciendo por falta de agua. Hasta esta zona del Chaco no llega el acarreo de agua que realizan las instituciones del Estado con los camiones cisternas, donde los pobladores también necesitan del líquido vital. Sí, eso en realidad es muy triste ver los animales como se están muriendo por falta de agua, por la sequía, ¿verdad? Que ya hace tiempo no llueve más por el Chaco y realmente es muy triste. ¿Qué zona sería esa? Es zona, bueno, mi hermano, ellos tienen su campo, en el Chaqueñito se llama, es línea 10, zona línea 10 y Joel Estigarribia. ¿Y en esa zona es donde peor está el panorama? Sí, sí, la verdad que es muy, la sequía está avanzando muy fuerte y además el calor que hace es desesperante. ¡Gracias! ¡Gracias!